¡Qué partidazo! Me tenían sudando. Un primer tiempo entre el Real Madrid y el Manchester City que estuvo electrizante. Fue un dame te doy, dame te doy, pero que no me dejo. Con un Bernardo Silva que se le adelantó a todo mundo y metió un golazo de tiro libre. Y sí, Looney tuvo mucho que ver. Es que solo mira esta imagen y te define el primer tiempo. Solo guacha, guacha, guacha. El Madrid remontaba el partido con dos rebotes y un autogol de Rubén Díaz. Pero el señor Bernardo Silva no paró de cocinar. Y el partido se empataba con un golazo de Phil Foden. Es que literalmente lo hizo como un francotirador. Al escuadra, nada que hacer para el pobre Looney. Y el Manchester City seguía empujando al Madrid, defendiendo y atacando también a la misma vez. Hasta que de la nada apareció Bardiol. Y se metió un golazo inatajable para el pobre Looney. Pero obviamente el Madrid no quería dejar las cosas así nada más. Pase de Luka Modric a Vinicius. Vinicius hace algo, un pasecito y medio. Y golazo de este tipo de aquí. Partidazo de Fede Valverde. Para marcar el 3-3 definitivo. Y hay que decir las cosas como son. Jack Grealish mató al pobre Carvajal. Se volvió loco Carvajal con Jack Grealish. Ya sácatelo de la vuelta, tipo. Y el señor Rodri extiende su rachar de partido sin perder. Y como la vez pasada, todo se definirá en el Etihad Stadium. Va a soñar con Rüdiger. Y el señor Rodri extiende su rachar de partido sin perder. Y el señor Rodri extiende su rachar de partido sin perder.